Tante de adrenalina, cuando escuchas lo que toco en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando ella me encanta la gasolina, dame más gasolina A ti yo quiero que me mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores, es tu boca de cantar de estos colores Para las mayores, para los mayores, para las que son más herras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores De los días algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes